Ocho de la mañana, cuatro minutos, estamos ya con Fernando Carrión, agradecemos su participación, la aceptación de la invitación aquí a Noticias 360, urbanista, conocedor de temas deportivos, el ámbito de seguridad, y también, Fernando, solo una aclaración, ¿eres miembro o ya dejaste de ser miembro de la Comisión Electoral para los Debates? Bienvenido, un buen día. Buen día, Rommel, un saludo cordial a toda la audiencia que tienen. Sí, yo fui nombrado para esta ocasión también, porque en las elecciones del 5 de febrero formé parte de ese comité, pero en esta ocasión simplemente duré dos días, porque al enterarme de la composición del comité, me di cuenta que no había paridad de género, y entonces hablé con la presidenta del CNE, Diana Tamait, le dije que ponía a disposición mi puesto para que haya una representación más equitativa en términos de género, y eso es lo que ocurrió. De tal manera que yo ya no estoy en el comité este de debates. Ok, Fernando, sin embargo, al tener experiencia anterior en esto de debates, ¿cuál crees tú que pueda ser? Se han definido temas, y claro, había comentarios de decir, bueno, cada quien va a exponer lo suyo, había hasta, tú recordarás, en el ámbito de los debates, hasta saludos a la esposa, y muchas otras situaciones que, bueno, no eran de importancia directa para el conocimiento, y que la gente elija, con base a las propuestas de candidatos, elija por quién votar. Ahora, ¿cuál viene a ser la reflexión respecto a este debate del próximo 13 de agosto? No, yo creo que el debate que se organizó en el 5 de febrero, en las elecciones del 5 de febrero, evidenció algunos problemas claves. Para empezar, habría que decir que fue un debate bastante complejo, porque había que hacer en aquellas ciudades que tienen más de 100.000 habitantes, y entonces eso excluyó, por ejemplo, a ciudades de la Amazonía. No hubo ningún debate en la Amazonía, y eso creo que fue un error bastante significativo. Lo segundo fue la cantidad de candidatos. Por ejemplo, en Guayaquil, si no me equivoco, fueron como 14, 15, y entonces tuvieron que hacer en dos sesiones. Y eso generó también problemas, porque unos querían discutir con otros, es decir, los más débiles frente a los más fuertes. Entonces, ahí se planteó que hubo intereses, cosas de ese tipo, cuando en realidad fue una cuestión de definición de cómo hacer eso, básicamente con un sorteo. Y luego, por la misma razón de la cantidad de candidatos y la cantidad de elecciones que hubo, prácticamente el tiempo para las respuestas fue absolutamente limitado. No tan es así que simplemente el moderador o moderadora leía la pregunta y el candidato respondía lo que quería. No había contrarrespuestas. Entonces, me parece que ahora, con la experiencia esa que se tuvo en las elecciones pasadas, se han corregido algunos de estos problemas, y quizás una de las cosas más interesantes es que ahora va a haber un solo debate. Yo creo que sí debieron haber sido por lo menos dos, uno para candidatos a presidente y otro para candidatos a vicepresidente. Y no sé si incluso para la Asamblea, por ejemplo, los candidatos nacionales. Pero bueno, de todas maneras, ya está eso definido. Me parece que el proceso que se ha seguido es interesante y vamos a ver qué es lo que ocurre justamente en el debate que va a ocurrir. Definir los ejes temáticos, Fernando, lo de la seguridad, régimen económico, política social, democracia, institucionalidad y participación ciudadana, y por último, la sostenibilidad y gestión de riesgos. Estos ejes, ¿crees tú que abordan el interés ciudadano? Que claro, según todas las encuestadoras dicen, lo principal ahorita es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada, Fernando. No, yo creo que sí reúnen los temas principales de demanda de la población. Lo que tú dices, por ejemplo, uno ve las encuestas de opinión pública y ahí aparecen ya los temas explícitos. En principio, yo diría, ahí están tres. Uno primero, la seguridad. Uno segundo, la economía vinculada al tema del empleo. Y uno tercero, está la corrupción. A eso hay que añadirle algo que también está entre las cinco preguntas, el tema ambiental. Y en esto yo pondría mucho énfasis en el debate, porque lo que se nos avisora podría llegar con el fenómeno del niño a partir de octubre de este año hasta abril-mayo del próximo, va a ser una catástrofe económica brutal. De la información que yo tengo, se caería algo así como entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, algo mucho más alto de lo que pasó con el COVID. Y ese va a ser el tiempo de ejercicio del próximo presidente o presidenta, porque vamos a elegir, se va a hacer el cambio de mando, si no me equivoco, en noviembre, y de ahí tiene un año y medio. Y ese año y medio va a tener que gestionar la crisis del COVID. Entonces me parece que eso es lógico. Y el último tema, obviamente, lo que son las políticas sociales, que eso no aparece en las encuestas de opinión pública, pero que sí, claramente, es algo que se requiere. Ahora, tú conociendo varios aspectos de la seguridad, has escuchado de seguro y has revisado las propuestas de seguridad que tienen los candidatos. Esto me refiero porque será un tema de debate, de conversación. Muchos plantean muchas cosas, Fernando, pero dicen, bueno, ¿cómo las va a hacer? ¿Cómo va usted a eliminar, por ejemplo, lo de la vacuna, que era una forma de delito que antes no era familiar para nosotros, por decirlo de esa manera? No, claro. Por ejemplo, el tema de la vacuna es un tema muy complejo, porque no solo que implica la formación de un territorio unificado del crimen, porque eso es la vacuna, sino que ya también a partir de eso implica un gobierno de ese territorio. En otras palabras, lo que estamos viviendo hoy día en el Ecuador es la pérdida de la soberanía territorial por parte del Estado, porque esos territorios empiezan a ser gobernados por estas estructuras. Por ejemplo, respecto de eso, a ninguno de los ocho candidatos o candidatas he escuchado absolutamente nada. Las ofertas de campaña van en la línea de la lógica general, seguridad integral, por ejemplo, o mano dura, por ejemplo. Pero, ¿qué están hablando respecto de los marcos institucionales con los cuales se va a enfrentar el resto? ¿Qué se está planteando respecto a inteligencia? ¿Qué se está planteando respecto a la recuperación de esos territorios, a la presencia del Estado en esos territorios? Yo no escucho absolutamente nada. A mí me parece que es una cantidad de generalidades y de ofertas que, nuevamente, con el tema este del fenómeno del niño, a mí me preocupa muchísimo. Una caída del 10, 12% del PIB, lo que va a generar es lo que generó ya el COVID en términos de la violencia. Pero ningún candidato habla de eso. Ninguno. Me llama poderosamente la atención. Esto, además, sumo a lo de la seguridad, han mencionado la zona de frontera, por la incidencia, el número de toneladas de droga incautadas en nuestro país. Este ámbito del cuidar la frontera, ¿cómo hacerlo, Fernando? ¿Cuál viene a ser algo para destacar o proponer para que los candidatos también pongan atención en este aspecto que preocupa a los ecuatorianos? A ver, ahí, claramente, el número de efectivos militares que tiene el país es alrededor de 32, 33 mil efectivos. Lo que se piensa como necesario para tener un control relativamente más significativo de lo que tenemos ahora es que se necesitan 13, 14 mil efectivos ahí. En otras palabras, de esa cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas, prácticamente la mitad se iría a la zona de frontera. ¿Qué pasa con la otra zona de frontera? Perú duplicó la producción de cocaína. Y la otra frontera no es frontera sur, como generalmente nosotros creemos con los imaginarios. La frontera con el Perú es toda la Amazonea y todo el sur. ¿Cómo con la otra mitad de los miembros de las Fuerzas Armadas vamos a controlar? Es imposible, imposible. ¿Qué tecnología? Por ejemplo, una discusión que hemos tenido durante este último tiempo, el tema de los radares. El radar de Montecristi. El radar de Montecristi estaba localizado en sucumbíos, es decir, estaba controlando la zona de ingreso por la zona de Colombia. Y decidieron trasladarlo a Montecristi. No duró ni una semana ese radar. ¿Pero por qué le pasaron de sucumbíos a Montecristi? O sea, una lógica elemental es lo que no entra no sale. Entonces, si no entra esa droga no iba a salir por Montecristi, porque ahí básicamente lo que iban a controlar es la salida. Entonces, yo, por ejemplo, cerrar la frontera, porque me imagino que es exclusivamente la frontera, es llevarse más o menos del 50% de las Fuerzas Armadas allá. Y se está pidiendo que las Fuerzas Armadas, en las declaraciones de excepción, esté presente. ¿Con qué efectivos? O sea, a mí me parece que ahí hay unas ofertas que no tienen ningún sentido. Y ya cuando tuvimos el conflicto este en la frontera con Colombia, con Guacho y su grupo, se llevaron 12.000 efectivos. Y tampoco produjo mucho. Y lo que hay que hacer es una política distinta. Por ejemplo, yo haría en el caso de Esmeraldas una zona franca para que capitales vayan allá a Esmeraldas y que esos capitales reactiven la economía para que la gente no tenga como única opción de trabajo el narcotráfico, sino que tenga otras opciones. Fortalecer el sistema educativo. Y aquí voy desde el primario, secundario y el universitario. ¿Para qué? Para que los jóvenes y los niños se formen en ese contexto y las horas que ellos tienen de vida no la hagan en la esquina del barrio, sino que la hagan en la escuela, que la hagan en el aula. Con eso, Esmeraldas va a tener gente mucho más capacitada y va a tener gente dedicada a otros fines que no son los que tienen que ver con el narcotráfico. Fortalecer el puerto, sin duda. Yo creo que es uno de los puertos más interesantes que hay. O sea, por ahí sale todo el petróleo ecuatoriano. La refinería está ahí. Entonces, yo creo que en vez de pensar, como he escuchado, básicamente en lógicas absolutamente militaristas, ¿por qué no pensar en lógicas económicas? ¿Por qué no pensar en acuerdos entre Ecuador y Colombia, entre Ecuador y Perú, para que esas fronteras sean manejadas de manera conjunta? Nada de esto he escuchado, francamente. Y esto, Fernando, se podría dar con más argumentación o develar que existe un vacío de propuestas en ese ámbito de la seguridad. En el debate, al poder tener el moderador, digo yo, no suelo preguntar lo que está en el sobre, y que antes había dificultades hasta para abrir el sobre, y se llevaba mucho tiempo televisivo, me refiero. Ahora sí, hacerlo más ágil. Repregunta puede ser de los moderadores por una parte, o el moderador, y también una reflexión entre los candidatos. ¿Esto llevaría a una mejor dinámica en un aspecto que tú planteas, por ejemplo, el de la seguridad? No, yo creo que sí. Ahí me parece que algunas cosas se podrían hacer. Por ejemplo, en los debates del 5 de febrero, lo que se hizo, y a mi manera de ver, ya viendo los resultados, no fue lo mejor, que haya cierto debate entre los candidatos. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Siempre el mismo candidato hacía la pregunta a la misma otra persona que también estaba candidatizada. Y siempre en el mismo orden. Yo creo que eso tiene que cambiar. Para que haya debate hay que construir un mecanismo de interacción social entre los propios candidatos. La ventaja que hay hoy día es que solo son ocho candidatos. O sea, todavía sigue siendo bastante, pero ya no son los 16 que tuvimos en las elecciones del 2021. Entonces, una primera cosa, hay que pensar esa interacción entre los propios candidatos para que haya un debate entre ellos. Y una segunda cosa es el papel de la moderación, que aquí puede ser una o dos personas. A mí me da la impresión que sería mucho más interesante que sean dos personas. Y que haya la posibilidad aquí de la repregunta. En otras palabras, yo le he preguntado esta cosa y usted me está respondiendo esta otra. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Por qué? Porque los candidatos ya llegan con respuestas encapsuladas. Y eso hace que sea una cosa inigua que al elector no le sirva para informarse. Ahora, en este ámbito, sigamos en estas temáticas que están planteadas para el debate, Fernando. Se topó ya lo de seguridad, ahora va el régimen económico, creación de empleo, que lo mencionaste también. Pero, ¿cómo dar esa diversificación productiva teniendo un país con un alto margen de índice de riesgo país, por una parte, y con lo que mencionabas, el fenómeno del niño a puertas, que puede ser catastrófico para la economía y también para poder enfrentar el mismo fenómeno o evento del niño? A ver, con esto que he estado viendo, datos respecto del fenómeno del niño. Por ejemplo, las infraestructuras. Y aquí me refiero implícitamente, por ejemplo, a cuatro infraestructuras. Las carreteras. Sin duda van a haberse afectado. Sin duda van a haberse afectado. El agua potable. Exactamente igual. La energía eléctrica. Las infraestructuras de salud. Las infraestructuras de educación. Entonces, ahí hay un espacio respecto a las infraestructuras que hay que trabajar con mucha fuerza. Una segunda cosa que ya estamos viviendo este rato es el tema del consumo y el tema de la oferta de ciertos productos. O sea, la impresión que da después de vivir el año 97, 98, y de las expectativas que hay para este nuevo fenómeno del niño, es que, por ejemplo, tres productos ya están siendo, han entrado en una lógica de especulación. El arroz, el azúcar y la sal. Sin que llegue todavía el fenómeno del niño, pero ya ante las expectativas de eso, ya los precios han subido. ¿Qué es lo que decidió el gobierno? Importar. Los productores rechazaron eso porque quieren seguir subiendo el precio con la poca capacidad de producción que van a tener en esa época. Entonces, aquí tenemos un problema de producción, pues, muy complejo. Vamos a tener un impacto en términos agrícolas y ganaderos, principalmente de la zona de la costa, que nos va a afectar económicamente a todo el país. Y por otro lado, lo que vamos a tener también es que esos insumos que sirven para la producción de otros productos que ya no están en la zona de la costa, sino están en todo el país, también van a haberse afectados. En otras palabras, no pensar la economía en un contexto como este que estoy señalando del fenómeno del niño, pues, hace que esos candidatos estén fuera de la realidad. Y aquí, una de las cosas fundamentales va a ser la reactivación económica y la generación de empleo, porque las dos cosas se convierten en temas absolutamente centrales. Ahora, Fernando, paso a esta temática, este cuarto eje temático, que es la democracia, institucionalidad, participación ciudadana, en donde van instituciones democráticas, lucha contra la corrupción, transparencia, respeto a los derechos civiles o políticos. Yo tengo una reflexión en este ámbito y decir, ok, el próximo 20 de agosto, con el debate del 13 de agosto, las personas tendrán quizás más argumentos o por el nivel de indecisión 50-60% que existe para determinar por quién va el voto. La reflexión mía es si muchos de los candidatos de la Asamblea Nacional están para ir nuevamente o volver en este periodo a la Asamblea, que tuvo un 4% de aceptación y un 96% de rechazo, ¿por qué los ecuatorianos insistimos en personas que no lograron tener una aceptación o no marcaron una agenda prioritaria para la población ecuatoriana, Fernando? Sí, en el tema institucional yo diría que este rato hay una falta de confianza total, hay un fenómeno de desinstitucionalización muy grande, hay una clarísima crisis de representación política y yo creo que hay que meterse en esos temas. El dato que tú das de la Asamblea de un 4% no es distinto a lo que ocurre con la justicia que tiene el 8%, es decir, el 92% no cree en la justicia y eso hace que la denuncia se caiga al 8 o 10% de los hechos delictivos y sobre eso solo el 3 o 4% termina con sanción en firma. Es decir, la crisis institucional es muy fuerte, la policía está con 10-12% de aceptación de credibilidad. El propio presidente a pesar de que acabo de ver una encuesta ha subido un poco después de la muerte cruzada está con el 18-19%. Entonces, aquí hay una crisis de la institucionalidad que hay que ver cómo manejarla. Ahora, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es una reforma pero profunda del Código de la Democracia. ¿Por qué? Porque hay una crisis de representación política muy fuerte. Rommel, Pachacuti que está dividido en cuatro. O sea, tuvo 27 asambleístas en las elecciones pasadas. Con esta fragmentación en cuatro no sé qué va a pasar. El caso de la izquierda democrática que fue, creo que, el cuarto bloque en la anterior asamblea está dividido en tres. Ni Pachacuti ni la izquierda democrática pudieron poner candidatos a asambleístas nacionales. creo que fue el segundo partido en términos nacionales porque Guillermo Lazo quedó segundo con 19% y por eso entró a la segunda vuelta. Hoy día no va a participar. Entonces, yo digo, ¿quién va a elegir a quién? Yo he estado en este último tiempo viajando un poco dentro del país. He estado en Santo Domingo, he estado en Guayaquil, he estado en Río Bamba, en fin, en algunos lugares. Y la impresión que me da es que los miembros de la asamblea van a ser, por un lado, de la revolución ciudadana que sacó 47 miembros la vez pasada y ahora yo creo que estará cerca de los 60 y el resto va a ser una fragmentación originada principalmente en estructuras organizadas políticamente a nivel local. En otras palabras, de caudillos locales. Loja se va a representar por sus caudillos locales, por sus organizaciones locales, Chimborazo lo mismo, Cotopaxi, etc. Y así prácticamente todas las provincias. Ese es el nivel de representación que vamos a tener en el asamblea. A mí me parece que eso es un nivel de precariedad muy fuerte porque construir mayorías en ese contexto va a ser imposible. ¿Qué piensan los candidatos frente a esto, Romen? ¿Has escuchado algo? ¿Quién ha planteado justamente la reforma al Código de la Democracia? Yo no veo a nadie. ¿Quién ha planteado que la asamblea duplique su credibilidad para que pase de 4 a 8 por ciento de credibilidad? Yo no veo a nadie. Yo no veo a nadie. Además, en el escaso tiempo que tenemos, como digo, un año y medio, creo que son un año ocho meses en realidad, ¿qué capacidad de generación legislativa va a existir? Si yo no veo eso con claridad, yo veo con muchísima preocupación. Y a esto subímosle algo más, Fernando, y es que solo un candidato o una candidata de Revolución Ciudadana es la que viene de las filas de un partido. El resto es, bueno, me junto a ustedes, se pasó con Javier Herbas en la anterior elección, se juntó, logró, aló una importante participación legislativa de Izquierda Democrática y después se alejó y claro, y uno dice dónde está la congruencia política, la ideología, decir, ok, vamos a hacer tal propuesta con este bloque legislativo. Sin embargo, acá al tener esas divisiones o juntarse solo en la parte eleccionaria, acabaron las elecciones, pues no gané, gracias y hasta luego, eso también trae consecuencias, Fernando. No, sin duda, y aquí una cosa adicional a lo que tú dices, ni siquiera Luisa González, ¿por qué? Porque si bien ella es candidata del correísmo que tiene su continuidad, ellos pusieron candidatos como UNES, no como Revolución Ciudadana que son ahora, y no como Compromiso Social que fueron antes, y no como Alianza País que fueron antes. Entonces, hasta ellos tienen un problema muy fuerte de estabilidad en términos de, en este caso, de su nomenclatura. Puede ser por problemas políticos, como de hecho lo es, pero es así. Y el resto de candidatos, ninguno proviene del grupo original. Los nombres que tú has puesto son clarísimos. Incluso, a ver, Yaku Pérez, Pachacuti, hoy día se presenta por fuera de Pachacuti. Arauz fue candidato a la izquierda democrática, hoy día se presenta por fuera de la izquierda democrática. Y así vamos viendo todos los casos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos candidatos sin partido y partidos sin candidatos porque los 272 operadores políticos reconocidos por el CNE no existen. No existen. Existen mucho más en las localidades. Existen mucho más en las provincias, en los cantones y en las parroquias. Por eso es lo que yo sostengo, que la Asamblea hoy día, bueno, en estas elecciones, va a estar mucho más representada desde esa perspectiva, que va a ser un nivel de fragmentación brutal. Perfecto, Fernando. Conclusión para cerrar este diálogo y este espacio aquí en Noticias 360. Adelante, por favor. No, yo creo que el Comité de Debates está haciendo un buen trabajo y creo que este debate que vamos a tener el 13 de agosto va a ser mucho mejor el que tuvimos el 5 de febrero y eso ayudará sin duda a que los votos nulos, blancos y la abstención que todavía es alta pueda hacer que la población vote con mucho más información y define a sus candidatos. Yo espero que eso ocurra para beneficio de la democracia en el gobierno. Agradecemos la participación de Fernando Carrión aquí en Noticias 360 por única 94.5. Esperanzando nuevos días después de ser tan optimistas en este diálogo Fernando. No hay otra, ¿no? No hay otra, no hay otra. Esperemos. Listo, agradecemos la participación de Fernando. 8 de la mañana 27 minutos.